El Señor dice que los elementos de la Santa Cena no se pueden vender, porque el Señor Jesús pagó el precio con su sangre, y también que ésta, la Santa Cena, es la comunión que Él nos dejó para recordar y participar de la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Las tiendas que venden los elementos de la Santa Cena son una casa de ladrones, y Jesús volcará a las mesas igual como está escrito en la Biblia, que Él hizo con los vendedores en el templo. Él dice que los elementos de la Santa Cena son gratis para aquellos que quieran participar porque son miembros del cuerpo de Cristo, mediante la sangre de Cristo, y por esto nadie los puede vender ni ponerles precio. El Señor no vendió su sangre ni su cuerpo a sus discípulos. Él dijo, Tomad, comed. Este es el cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y ahora voy a leer en 1 Corintios capítulo 11, 17 al 34. Y dice así. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan, y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera, que cualquiera que comiese este pan, o bebierais esta copa del Señor, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin diseñar el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos, a nosotros mismos no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás cosas, perdón, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Y aquí, en el verso 30, dice, Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí, el Señor me está dejando entender que, donde dice, y muchos duermen, significa que, que duermen, ¿verdad?, que no están, su, ¿verdad?, están espiritualmente ciegos, ¿verdad?, o dormidos, en, no están, están tibios, ¿verdad?, en la fe, y no están, la fe no está activa, y no están en el Señor. Que por eso es que dice que duermen, que no necesariamente significa que están muertos, sino espiritualmente están cegados. Así que esto es lo que el Señor quería que yo les compartiera, y espero que el Señor les bendiga, y que, ¿verdad?, aquellos que trabajen o participen en tiendas que se llamen cristianas, en donde se venda la Santa Cena, o los elementos, pues, espero que esto sea de bendición, y que el Señor los dirija a lo que Él quiere que ustedes hagan. Y esto, ¿verdad?, es como, bueno, un regaño del Señor, ¿verdad?, para edificar a la iglesia, para que su iglesia sepa qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer. Pero el Señor tiene muy claro, en este mensaje, que los elementos de la Cena del Señor no se pueden vender. Que no es algo que alguien puede vender, sino que se supone que sea gratis para todos. Así que, gracias por ver el video y que el Señor les bendiga. Bueno, ahora les quiero compartir otros tres versículos que encontré en el capítulo 10. Así que, en el capítulo anterior, que el Señor, ¿verdad?, que habla también sobre la Santa Cena y el significado como los elementos de la Santa Cena, ¿verdad?, simbolizan, no se simbolizan, ¿verdad?, como cuerpo de Cristo. Así que voy a leer en 1 Corintios 10, del 16 al 18. Dice, La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Verdad? Y esa es la unidad de nosotros, del cuerpo de Cristo. Y por eso es que no se puede vender y tiene que ser, ¿verdad?, gratis para nosotros. Bueno, porque el Señor no se lo vendió a los discípulos. Dice, Dice, Dámelo otra vez. Dice, Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Y esto significa que nosotros somos participantes de, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Así que, gracias nuevamente por ver el video. Y espero que el Señor, a través de estos versículos, ¿verdad?, si usted, si el Señor, ¿verdad?, le insta a usted a leer la palabra, pues, espero que el Señor le bendiga y le pueda enseñarle a través de su palabra, el significado de la Santa Cena y por qué no se puede vender. Así que, gracias por ver el video y que señale.